Desde la Dinatran adelantaron que se daría un nuevo incremento en lo que respecta al precio de los pasajes al interior del país. Si bien no quisiera adelantar cuánto sería ese porcentaje, se habla de entre un 10 a un 15% de incremento, pero que se estaría dando recién luego de Semana Santa. Escuchemos lo que mencionaba al respecto el titular de Dinatran, Juan José Vidal. Nosotros estábamos haciendo el impacto que tendría el aumento en el costo del pasaje, pero con el tema de los paros que se dieron y compañía, nosotros paramos ahora. Tenemos un inconveniente ahí nosotros, porque las empresas de transporte tienen la exigencia de tener un contrato con un emblema. Entonces, el precio de Petropar, que es el que nosotros siempre utilizamos para hacer el estudio, hoy en día no va a reflejar lo que más del 90% de las empresas de transporte están pagando. Hasta el año pasado, era una sola empresa de transporte que tenía contrato con Petropar. Después, después, el resto tenía contrato con un emblema privado. Nosotros tenemos 97 empresas por misionería de Dinatran. Recuérdame, si la pregunta es si va subiendo el pasaje para Semana Santa, yo te digo que no. Antes del paro que hubo y en nuestro estudio habían arrojado que había más o menos un 15% de aumento debería haber. Claro que eso después tenía que entrar al consejo y al final eso se paró todo con este paro que hubo. Pero por ahí estaba el aumento que se sentía que dar. Y desde el sector privado mencionaron que solicitarán precisamente adelantar dicho proceso de las nuevas tarifas tendiendo a que tiene que pasar por otras instituciones como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones antes de ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Mencionaron que la gran mayoría de las empresas de transporte tiene contrato con emblemas privados por lo que es inviable en este caso estar al tanto o al ritmo de Petropark en lo que respecta al precio de los combustibles. También mencionó que a esto se le debe subar un incremento en el precio de los peajes que se está dando en las partes privadas, principalmente en la zona este del país. Pero escuchemos lo que mencionaba también al respecto Humberto Rodas, representante del gremio transportista al interior del país. Preocupa mucho la suba, nuevamente la suba del combustible, preocupa mucho el reajuste del canon del peaje y nos preocupa que cada vez que intentamos reunirnos en lo que se refiere al Consejo de la Inatran aparece una nueva suba, aparece un nuevo reajuste, el dólar que está entre 6.990, 7.000. Entonces necesitamos, comprendemos que estamos en una fecha muy cercana a la Semana Santa, pero no nos reunimos y encima esto después del Consejo de la Inatran, esto va al Ministerio de Obras Públicas, después del Ministerio de Obras Públicas al Poder Ejecutivo, a la Presidencia. Entonces nos preocupa eso porque la suba del combustible a los emblemas privados cuyo contrato tenemos con la mayoría de ellos no nos van a esperar hasta la suba del pasaje. Y la mayoría de los contratos van de un año, o sea que al tener un contrato con un emblema privado no vamos a poder comprar nosotros de Petropar, porque dentro de una cláusula penal te prohíbe vos hacer compra con otro emblema, tiene que ser con el emblema que firmaste. Salvo que Petropar una vez más nos ayude y ellos le provean a nuestro emblema a un precio diferenciado de tal manera que podamos tener beneficio como ya lo hizo, pero veo muy difícil. Petropar está teniendo nuevos clientes, automóviles, camionetas, taxis que no cargaban en Petropar lo están haciendo ahora por esa reducción de mil guaraníes. Así nos manifiesta el director de la Inatran, personalmente me lo dijo, entonces por lo menos yo le estoy pidiendo que reunámonos y veamos y que se pueda pasar ya el Ministerio de Obras Públicas.